¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde será mi morada? Perdona, Señor Jesucristo, soy desobediente Y quisiera expresarte con cantos lo que viene a siempre Quisiera decirles que salvas a toda la gente Te has transformado mi vida y ahora soy diferente Malagradecido fueras tú Si a mi Cristo le ganarás Y qué cobarde fuera Dios Si de aquí se regresará Estamos a medio río de la cortada Aleluya, gloria al Señor Jesucristo, alabamos y glorificamos en nombre de nuestro Dios, amén Esto no es reverencia a ningún predicador ni a ninguna religión Es reverencia al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra De manera que si alguien se puede poner de pie los que conozcan Y si hay visitas no se moleste si no quiere No hay ningún problema Pero permítanos hacer esta oración Por ustedes, por el pueblo de San José Yo creo que hay evangelio aquí en San José Pero vamos a pedir que siga Dios usando los predicadores que hay en San José Y si necesario que traiga más Pero que San José sea para Cristo Dios bendiga su palabra Oremos al Señor Padre Celestial Que vives y reinas En el cielo, en la tierra y en todo lugar Te damos muchas gracias Señor Porque es lindo alabar tu nombre de esta manera Al aire libre Señor Al estilo de hace 40 años Cuando yo me arrimaba Por primera vez Padre Santo A lugares como este Donde con toda la libertad A la intemperie Viendo los cielos Señor Y en pleno sol Señor Alabando tu nombre y glorificándote Gracias por esta oportunidad Que le has dado a este pueblo Señor De que se entone en alabanza a tu nombre De que se predique tu palabra Gracias Señor por las personas Que tú tocaste su corazón Hablaste a su mente Para que un evento como este Se llevara a cabo Señor Y se oyera tu nombre Desde estos aparatos Desde este lugar Padre Yo te ruego que bendigas esa familia Te pido que bendigas a San José Señor Que protejas a San José De todas las amenazas De las enfermedades De las enfermedades Señor bendice El pueblo de San José Padre Santo Pero de una manera especial Las personas que están en este lugar Deja Señor tu palabra Y si alguien Porque es la primera vez No le alcanzó Señor El valor para alzar su mano Para decir Quiero entregarme al Señor Deja tu palabra Hablando a su vida Tocando a su corazón Redargulléndole a Dios Y que en casa El solito pueda buscarte Pueda preguntarte ¿Dónde estás? Puede decirte Señor Que le ayudes Para hablar una palabra De auxilio Antes de que sea demasiado tarde Padre Deja tu palabra imborrable Deja esta semilla Señor Sembrada en buena tierra Y que cuando sea tu voluntad Mañana pasado Pueda nacer Pueda brotar Pueda crecer Y ser bendición Dar fruto Para este pueblo Y para todo México En general En el nombre De Cristo Jesús Bendice Esta palabra En las vidas presentes Padre Gracias por esta oportunidad No me la merezco Señor Pero a ti sea la honra Y la gloria Para siempre Gracias Cristo Jesús Aleluya Gracias Señor Amén Sientes hermanos Dios les bendiga Amigos Gracias amigos A Dios sea la honra Y la gloria Para siempre Muchas gracias Y dejo lugar A mi hermano Rica Aleluya Gloria al Señor Júpe su lugar Gloria al Señor Póngase cómodo por ahí Agradecemos A Dios Primeramente Después A cada una de estas personas Aleluya Que llevaron a cabo Todo esto Gloria al Señor Seguimos orando Y pidiendo a Dios Que le siga bendiciendo Amén 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 Gracias por ver el video